Gracias por ese silencio. Un año más vamos a celebrar nuestra tradición del lunes de aguas. Sabéis que esto es una tradición antiquísima de Salamanca. Por tanto nosotros no podemos perder esta buena costumbre, que yo compito en esa comida el bueno. Solo os cuento un pelín porque ya es muy tarde, nos hemos retrasado. Pero bueno, sabéis que la tradición esta venía del antiguo rey que había, el gobernador de Salamanca, que en la cuaresma las prostitutas las pasaban fuera de Salamanca. Las pasaban a la Tessula Feria, que era una mancería que tenían, y allí con ella mandaban a un padre Pérez, que era un cura. Por tanto, durante los 40 días había una tinencia para los estudiantes que eran los que más dominaban esta situación. Y al terminar la cuarema, para purificar la cita, se hacía una merienda en las arribes, en las orillas del río Tofes, y las pasaban después con barcatas. Para pasar, las adornaban con ramas que de ahí demanan la palabra ramera. Ramas, sabéis que ahora ya las flores ya vienen y tal. Y también para distinguirlas, pues le ponían unas enaguas que eran pardas, que son los picos pardos, que también tiene así un rayo de picos pardos. Por tanto, bueno, lo que quiero decir y resumir es que esta tradición, después ya al pasarla para allá, de purificarla, pues volvía a la vida normal de los estudiantes y los que no eran estudiantes. Yo creo que ellos eran los que cargaban con el mochuelo, pero habría de todo, como habrá ahí se está viendo. Y la tradición era eso, hacer la merienda de los nazos, las orillas del río, que yo incluso me acuerdo que en los pueblos se celebraba en el campo, y nosotros también lo íbamos a hacer aquí, ahí en los fraydes, pero como tenemos esas cosas que tenemos, el miedo que si va a llover, que si no llueve, que más de un año nos hemos tenido que venir corriendo, pues hemos decidido hacerlo aquí tranquilamente, y es la única forma de que nos pueda sentar bien. Muchas gracias a todos los asistentes aquí y que nos aprovechen. Gracias. 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 Gracias.